...también es cuestión de historia, ¿verdad? El edificio es una propiedad resulta de los dos secretarios, el católico y el protestante, como una propiedad municipal, y durante algún tiempo fue prestado para una cooperativa que tenían precisamente los empleados del ayuntamiento en donde realizaban actividades tanto de la basura como de el chamacoteo de la misma. Con el tiempo ya había nacido la institución, la institución nació en donde estuvo el colegio de Tamaulipas, primeramente el Teatro del Parole, estuvo ahí en la calle Francisco de Madero, y las actividades, como bien lo recuerdan, estaban precisamente debajo de la presidencia municipal. El último rezado, ¿se acuerdan? Es aquel pintor muy famoso que podíamos ver cuando pasábamos por la plaza, que era muy importante. La idea del IRBA, bueno, es que el gobierno concentraba las actividades de cultura y lo hacía de manera regional. No había el ayuntamiento que realizar estas actividades, se construyeron estos edificios, pero ¿cuál era el éxito de los edificios? Bueno, primero fue la existencia de un patronado, el IRBA tenía un patronado de personas que se amparaban naturalmente en este concepto. La existencia también de la sociedad civil, pero en otro aspecto. El señor Pleisman, por ejemplo, encabezaba como los empresarios, y otros empresarios, aparte de económica, los empresarios eran un elemento fuerte, y de hecho, háganse lo que se haga, tenemos que restatar la placa de ese problema que se encuentra. Indudablemente, con el tiempo, bueno, lo tuvimos también establecido ahí lo que es el... Ahora, lamentablemente, se perdió aquella cabeza de la vida, ¿se recuerda? Un enorme cabeza y un calendario hermoso que existía. Bueno, ¿qué ha habido? ¿Qué se ha proyectado? Bueno, ha habido muchos proyectos, como lo dijo él, y a recordarán, había un proyecto en que ampliáramos el espacio cultural, es decir, ese espacio que está ahí, trasladarlo al interior de la Casa de la Cultura, y aprovechar eso para que pudiéramos tener un acceso más directo de la Avenida Hidalgo. El proyecto era un inicio, porque se pensaba, bueno, alguna vez se pensó que fuera un subterráneo para conectarnos con la otra plaza. Otro proyecto fue hacer un desnivel de la carretera de la Avenida Hidalgo, y hacer la explanada, para tener una explanada cultural, que abarcara lo que era el auditorio municipal, la placita de la repoblación que tenemos enfrente, y hablaban de ampliarlo hasta la Cruz Roja, como un concepto de una macroplaza interesante, era un proyecto muy ambicioso que se tuvo en ese concepto. Efectivamente ha habido proyectos, tanto para construir en esta parte, parte del archivo y otros elementos, pero sí, creo que el elemento más importante es el, el para qué es, y indudablemente es para los talleres, ¿verdad? Eso no nos queda dudar. El rescate tanto del teatro, el rescate precisamente de las actividades culturales. ¿Qué hacen? Pues los medios de comunicación son importantes. Cada uno de los talleres, bueno, cada uno de las personas contribuye para económicamente fomentar. Pero, ¿qué más? Bueno, yo creo, patronato por construcción, que ese sería uno, porque recuerden que hay gente que es muy buena para ejecutar los estados, ¿sí? Bueno, ahí en el centro vemos mucha gente que vimos, que se interesa por la cultura, aunque no desarrolla una actividad cultural, pero hay que buscar a esa gente que es buena para, para recoger los estados durante, especialmente entre los empresarios. Esa es la primera parte, yo creo, la de la construcción. Y el segundo, es cuando funcione, bueno, la participación de los artistas en este medio, pero sin perder el control municipal. Porque parte de lo que perdimos del IRBA es que al formarse un patronato tan independiente, que lo perdimos, ¿sí? En algún momento se distinguió, ya lo podíamos entre recuperarlo. Creo que el control municipal es importante, pero con una participación de lo que se debe hacer, es importante. Gracias.